Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, venimos con el unboxing del Funko del mes de enero, ya sabéis ese regalo que nos hacemos de forma mensual el cámara y yo, y bueno, este mes de enero el cámara me tenía que regalar el Funko a mí, ahora lo cogeremos, y bueno, no tengo ni idea, está puesto dentro de una bolsita, dentro de la caja de los unboxings, y recordad que, pues bueno, puede ser un Funko que me guste, que no me guste, lo último que le he dicho yo al cámara es que tenía pocos Funkos de DC, y de hecho aprovecho para decir que también tengo pocos Funkos de los 4 Fantásticos, de Spiderman, no sé, lo voy diciendo así, para que cuando este vídeo esté editado y subido, pues lo sepáis todos los seguidores de Planeta Fríctico, y de paso, que lo sepa él también. Así que, vamos allá con el unboxing del Funko del mes de enero. Bueno, hoy pues he decidido que lo iba a dejar en la misma bolsita del lugar donde ha comprado él el Funko, lo que voy a hacer es voy a meter la mano dentro de la bolsa, y pues saldrá el Funko que está, insisto, dentro de la cajita de los unboxings que tenemos nosotros. Así que, vamos allá, a ver si tiene algo que ver o no con lo que he dicho al principio, estaría maravilloso, sería maravilloso que de repente fuera un Funko de Spiderman, de los 4 Fantásticos, o que fuera el Kingpin Venomizado, que le he pedido tantas veces, o que fuera el Lagarto, en fin, no me enrollo, voy allá. Yo cierro los ojos, no sé si lo vais a tener de cara o no. Entonces, simplemente voy a hacer así, por si acaso lo giro, por si acaso no estaba de cara, y en 3, 2, 1 voy a abrir. Así que, 3, 2, 1... Pues, pues es de DC, que guamo Batman y Robin, Mr. Freeze, ostras, para la colección, que no sé si sale en cámara, pero que aquí tengo el conjunto de villanos, que maravilla, el Mr. Freeze de Batman y Robin, interpretado por Arnold Schwarzenegger, que maravilla, pues ahora ya solo quedará Poison Ivy y el pingüino. Cómo me gusta, de hecho, esta película, recuerdo, al ser pequeñito, al verla, que me pareció la leche por la cantidad de personajes que salían, que es la peli donde George Clooney hace de Batman. Oye, pues muchas gracias, me mola un montón. Queda dicho también lo que he dicho al principio del vídeo, pero no me esperaba para nada que se encaminara esto hacia aquí. Sí que es cierto, pues bueno, que ha cumplido con lo que le dije, ¿no? Que me faltaban funcos de DC. Nada, vamos a la mesa y os lo enseño. Bueno, vamos a ir primero a la caja. Como siempre, deciros que el funco lo he sacado y pesa, ¿eh? 342 de la edición, pues, Pop Héroes. Aquí podéis ver que en la colección también está, como os decía, Poison Ivy, interpretada por Uma Thurman en la peli. Y bueno, os enseño un poco la caja para que veáis cómo es, pero vamos a ir a lo que es el funco. Lo primero, deciros que el funco pesa. Pesa si lo comparamos con el resto de funcos que tengo en la colección. Supongo que será toda esta armadura. Vemos que lleva esa especie de escafandra abierta. El nivel de detalles es espectacular, especialmente todos los relieves que tiene. Ahora lo acercaremos, pero es un funco muy, muy chulo. La verdad es que está súper bien hecho. Vamos a ver, aquí lo podéis ver. Fijaros, luego os enseñaré más la parte de la cabeza, pero podéis ver estos grises con este azul brillante, con esta arma que lleva. Ya os digo, el nivel de detalle es espectacular. Podéis ver aquí estos cables que le conectan con la escafandra. La verdad es que es una maravilla. No me lo esperaba para nada. Vamos a ir un poco a la cabeza de este. Vamos a girar al revés ahora. Un señor funco las cosas como son. Este Mr. Freeze de la película Batman y Robin interpretado por Arnold Schwarzenegger. Pues nada, hasta aquí el unboxing del mes de enero. Un unboxing que me ha molado un montón. Os aviso que dentro de poquito vamos a hacer un vídeo especial enseñando toda la colección de funcos que tenemos. Por un lado la del cámara y luego por otro lado la mía. Iremos funco a funco para que los podáis ver, para que veáis los detalles. En fin, un vídeo que tiene que llegar en los próximos meses y que tenemos muchas ganas de hacer porque al final hace mucho tiempo que nos estamos regalando mes a mes el uno al otro un funco. Así que eso, atentos al canal. Si os ha molado, pues bueno, en comentarios nos lo podéis decir. Nos despedimos y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.